He pensado ser valiente y decirte Que el frío de la noche se apodera de mi mente Y mis sentidos se dirigen hacia ti Ya no puedo ocultar que por ti Sumerjo mil pasiones y me busco la manera de atraer esa dulzura No sé lo que pienses, es mejor que sepas Que te he pensado Que te he extrañado, ¿dónde estás? Ya sé que es medianoche y tu teléfono no sirve Pero quiero imaginar que hablo contigo Muy temprano, Luna Cuando salgas, cuéntale Que sueño con sus ojos y ese río de locura que produce cuando ríe No sé lo que pienses, es mejor que sepas mi verdad No sé lo que pienses, venga que se haga realidad Ah, sí Mi guitarra solo suena para ti Y mañana, Luna Cuando salgas, cuéntale Que sueño con sus ojos y ese río de locura que produce cuando ríe No sé lo que pienses, es mejor que sepas mi verdad No sé lo que pienses, venga que se haga realidad No sé lo que pienses, pero no sé lo que pienses, no sé lo que pienses No sé lo que pienses, venga que se haga realidad No sé lo que pienses, venga que se haga realidad Si alguna vez mi vida fue cuando te conocí Si alguna vez mi vida fue cuando te conocí No sé lo que pienses, no sé lo que pienses, no sé lo que pienses No sé por cuánto tiempo más lo pueda resistir He pensado ser valiente y decirte He pensado ser valiente y decirte que me muero No sé lo que pienses, no sé lo que pienses No sé lo que pienses Porque yo meifluo No sé lo que pienses Yo también les quiero Yalo En�arlo Gracias.